Música Mi hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, le habla a su hermano Pedro Palomaya aquí en este proyecto de Escribiendo la Verdad donde pretendemos siempre llevar las verdades bíblicas hoy lo hacemos en el libro de 1 Reyes capítulo 8 verso 20 que dice Y Jehová cumplió su palabra que había dicho gloria en nombre del Señor Mi hermanos, todo lo que Dios le ha prometido, todo lo que Dios ha hablado en su corazón Dios le cumplió a David y estoy seguro que también todo lo que Dios le ha hablado en su corazón Dios que ha hablado en mi corazón, Dios lo va a cumplir Ahí tenemos, hay una pequeña dificultad que es el tiempo de Dios Nosotros en ocasiones creemos que cuando Dios nos habla es porque algo que se va a cumplir inmediatamente Puede que se cumpla inmediatamente, a mí se me han cumplido cosas inmediatamente mis hermanos Pero hay cosas mis hermanos que se han demorado, ¿por qué? Porque mi vida y todo lo que está alrededor mío está en los tiempos de Dios Y los tiempos de Dios, mi hermano, son los más perfectos Porque cuando llega esa bendición, cuando llega esa promesa de parte de Dios, mi hermano Es el momento indicado, es el momento en que nos va a hacer bien Porque si hay una bendición para nosotros, Dios nos la da antes de tiempo La gran mayoría que ha recibido ese tipo de bendiciones se ha descarriado Gloria en el nombre del Señor, ¿por qué mis hermanos? Porque no esperaron, porque, miren mi hermano, acuérdense que hay la voluntad de Dios Y la perfecta voluntad de Dios La voluntad de Dios es lo que Él quiere que se cumpla Pero si usted insiste, 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 Dios se la va a dar Pero si usted le pide al Señor que se haga la perfecta voluntad de Él Él lo va a hacer en el tiempo, en el momento Indicado para su bendición, para usted y para su familia Mi hermano, fue un placer estar con ustedes en este día Dios les bendiga y les guarde Y no se les olvide, suscríbanse a este canal